¡Señor Seshomaru! ¿Eh? ¿Es para mí? Desde que vivo en la aldea, siempre espero el regreso del señor Seshomaru con mucho gusto, aunque sea poco tiempo el que se queda. Me hace inmensamente feliz poder verlo. Pero últimamente... ¡Me siento muy nerviosa cuando estoy junto a él! Pero... Creo que ya sé por qué es... ¿Otra propuesta? Sí, pero tuve que rechazarlo. Aunque es un poco incómodo hacer eso, yo no quiero mentirle y pasar mi vida con alguien así. Bueno, es normal, Lin. Debes de acostumbrarte a estas cosas. Después de todo, eres una mujer joven y hermosa. Es lógico que tengas pretendientes. Aunque es inútil que lo intenten cuando tu corazón ya eligió a alguien. ¿Mi corazón ya eligió a alguien? Entonces entendí mis verdaderos sentimientos por el señor Seshomaru. No sé en qué momento ocurrió, pero... Desde que supe eso... Ya no puedo verlo a la cara, si intenté irme nerviosa. ¿Qué pasa? Señor... Señor... Seshomaru... ¡Ah! Creo que es mejor que me vaya a mi casa. Es decir, se va a hacer de noche y no sé si ya le aviso al señor Yake que vendría. Así que por ende debe de estar buscándolo como loco y... Lin... ¿Eh? D-Dígame. Algo te está molestando. ¿Eh? Ah... Ah, pues... Quizás lo mejor sea retirarme. ¿Eh? ¿Por qué? Claramente no te sientes cómoda. Desde que he vuelto te rehúsas a verme la cara. Si te molesta mi presencia, no tengas miedo a decirlo. ¡No! No es para nada de lo que se está imaginando. Le juro que soy inmensamente feliz cuando viene a verme, pero... No... No sé cómo explicárselo. Tu aroma. ¿Eh? De un tiempo para acá, tu aroma se ha intensificado. ¿Mi... ¿Aroma? Es por eso que empecé a venir más seguido. Pero tu actitud me hace pensar que tal vez interpreté malas cosas. ¡Yo estoy enamorada de usted, señor Sishomaru! Es por eso que he actuado diferente ante usted. No es que usted me moleste. Es que... Me aterraba la idea que me rechazara y al saber esto... Se alejara de mí. ¡Señor Sishomaru! ¿Ah? No veo por qué eso me alejaría de ti. ¿De verdad? ¿Quiere decir que usted está bien con mis sentimientos? Eso fue lo que dije. Los ojos del señor Sishomaru es la primera vez que me mira de esa forma. ¿Otra vez? ¿Eh? ¿Tu aroma se intensificó? ¿Y eso... ¿Lo molesta? No. En absoluto. ¿Estás temblando, Lin? ¿Tienes frío? Sí. Estoy bien. No tengo frío en absoluto. Creo que... Le gusta hacer eso. Dígame, señor Sishomaru. ¿Cómo es mi aroma? ¿Es dulce? Lo es. ¿Como el de una flor? Es probable. ¿Probable? ¿Podría ser más específico, por favor? Tu aroma es único. No puedo describirlo como me pides. Está bien. Lo amo, señor Sishomaru.